en este vídeo vamos a cambiar el icono de una aplicación creada con flores esto lo vamos a hacer para android y para ios y no vamos a utilizar ningún paquete la verdad es un proceso muy sencillo yo no sé por qué mucha gente utiliza paquetes para cambiar el icono porque es un proceso que tarda máximo tres o cinco minutos pero bueno vamos a empezar como pueden ver aquí ya tengo un icono supongamos que su diseñador les da este icono como sabemos debemos generar diferentes tamaños para el icono así que pueden ir a esta página que se llama habico puntocom y seleccionar su icono el que les haya pasado el diseñador seleccionan las plataformas las que necesitan su nuevo icono y le dan clic en generar a crear un archivo comprimido que cuando lo abrimos van a ver que aquí tenemos los iconos para android en sus diferentes tamaños y también los iconos para ios en sus diferentes tamaños pero si no tienen ningún icono pueden ir a esta página de icon kitchen hay varias opciones para generar su icono por ejemplo pueden seleccionar cualquiera de los iconos predefinidos pueden cambiar el color el efecto el padding el color del fondo etcétera o también si tienen si quieren poner un texto lo pueden poner o pueden utilizar una imagen por ejemplo esta imagen y les crea un icono con la imagen lo pueden usar para android y para ios aquí puedo cambiarle el fondo uno que no sea tan morado y bueno cuando ya hayan creado su icono y esté listo tienen que seleccionar las plataformas de android ios aquí está seleccionada web pero no lo vamos a usar así que la cierro y le doy clic en descargar esto va a generar un archivo comprimido que contiene los iconos para android en sus diferentes tamaños y también para ios en sus diferentes tamaños una vez que tenemos nuestros iconos podemos ir a nuestro id y vamos a comenzar cambiando el icono de la aplicación de iphone de ios así que pueden ver aquí tengo la carpeta ios le damos clic derecho le vamos a dar clic en la order y open ios module in xcode están utilizando este visual code probablemente sólo les diga aquí open in xcode vamos a ver esta interfaz de usuario vamos a abrir la carpeta de runner la carpeta de assets y aquí está el icono que queremos reemplazar este es el icono por defecto así que vamos a nuestra lista de iconos y pueden ver que aquí el primer icono es de 20 píxeles y dice 2 x bueno es este que está aquí que se llama icon 20 x 2 lo podemos reemplazar así manualmente luego tenemos el que dice por 3 sería este que está aquí y así los podemos reemplazar uno por uno vemos el tamaño y lo copiamos y pegamos también lo podemos seleccionar todos excepto este archivo y los dejamos caer y se actualizan todos automáticamente vamos a correr esto en nuestro iphone así que regreso a android studio voy a correr en el iphone y aquí está nuestra aplicación vamos a ver el icono entonces aunque el icono ya está usando el nuevo vamos a eliminar la app y vamos a correr la otra vez yo creo que hay un problema del caché o algo así ahora sí podemos ver que estamos usando el nuevo icono entonces así de sencillo es cambiar el icono en ios otra forma de cambiar el icono en ios si no tienes este xcode o si no quieres abrir xcode sería vamos a cambiarlo ahora por este icono este es color blanco ahorita en este momento tenemos el que tiene así como morado entonces voy a copiar todos el contenido de esta carpeta y desde mi idea sea android estudio visual code voy a abrir aquí ios va a abrir runner voy a abrir la carpeta de assets voy a abrir la carpeta de app icon y todo el contenido de esta carpeta lo voy a borrar incluido el contents punto jason y le voy a pegar los iconos que quiero reemplazar pueden ver que hasta el nombre es diferente ahora vamos a correr la aplicación en nuestro iphone así que primero voy a borrar este icono el que tiene así como morado background morado y corremos otra vez la aplicación y vemos que ya está la aplicación con el icono blanco incluso si abrimos xcode de aquí hasta el icono blanco ahora vamos a cambiar el icono en android podemos ver que aquí ya tengo la aplicación corriendo en android tiene el icono este el por defecto así que vamos a ir aquí a la carpeta de android vamos a abrir la carpeta de app vamos a ir a source a main a res y aquí hay unas carpetas que dicen big map las ciertas con carpetas contienen el icono por defecto así que las vamos a borrar todas todas las que empiecen con big map las borramos y ahora vamos a ir a nuestros iconos y aquí en la carpeta de android tenemos estas mismas carpetas que se llaman big map y tienen los iconos que necesitamos con las diferentes resoluciones así que las copiamos todas y las pegamos y ahora si corremos otra es la aplicación de android y vamos a ver que ya están usando el nuevo icono y aquí pueden ver que también ya estamos usando el nuevo icono y como conclusión podemos decir que cambiar el icono es un trabajo muy sencillo no necesitas ningún paquete y bueno eso es todo muchas gracias por ver este vídeo